Bienvenidos a Banfron TV, soy Brisa y Quiñones y estas son las noticias. La ciudad de Mazatepe se une a la red de sucursales bancarias más grande del país. Banfron, consciente del auge económico de la zona, inauguró una sucursal para brindar los servicios bancarios y de caja. Además cuenta con cajeros automáticos. Solo cosas bonitas podemos decir de Banfron. Y qué gran cosa que hayan abierto una sucursal aquí en Mazatepe, que ya era de suma necesidad. Este es un gran avance para la gente de negocio de aquí de Mazatepe. Ya nos hacía falta. Hay otros bancos pero no creo que sean del tipo del Banfron. En el departamento de Mazaya ya tenemos 11 cajeros automáticos, 70 agentes bancarios. Y queremos más adelante ir expandiendo nuestra red para cumplir más las expectativas de nuestros clientes de esta zona. Cuando más nos necesitas, estamos acá. Siempre cerca. Agente Banfron. La Universidad Nacional de Ingeniería realizó la Feria Tecnológica 2015 con la participación de 51 proyectos realizados por estudiantes de las diferentes carreras que ofrece la universidad. Banfron estuvo presente en la feria con ejecutivas de billetera móvil quienes atendieron de forma personalizada a los asistentes que se acercaron en busca de mayor información sobre este novedoso canal de servicios que ofrece la entidad financiera. Más que todo en la universidad pienso usarlo. Siempre que necesite hacer alguna transacción de dinero, yo tal vez no ando, ahí mismo me pueden mandar y está resuelto. Aquí no importa si somos clientes o no del banco, todo el mundo puede tener acceso a billetera móvil. Lo importante es tener un número de cédula y un celular. Banfron se ha caracterizado por la constante innovación de productos y servicios que llevan bienestar y comodidad a los nicaragüenses. Un grupo de colaboradores de Banfron Grupo Proamérica culminaron con éxito el programa de inglés del Centro Educativo Wall Street English. Yo creo que esto les va a traer mucho mejor progreso profesional, les va a traer mucho mejor avance en su carrera y además es un crecimiento personal. Y Banfron siempre ha estado colaborando con ellos y nos alegra que Wall Street English haya sido la compañía que apoye en eso. Durante dos años de esfuerzo y perseverancia, los becados por la entidad financiera completaron el pensum académico del curso que les brindará mejores oportunidades laborales y crecimiento profesional. El inglés es una herramienta que abre muchísimas puertas, estamos de acuerdo y esta es una gran oportunidad que me ha surgido y que me ha podido brindar Banfron. La institución quiere ayudar a las personas, ayudar al colaborador y por ende ayudar a una familia. Ayudar a una persona ahora con el idioma inglés es ayudarle a que una familia entera pueda salir mejor obviamente en mejores condiciones económicas hacia adelante. Ocotal es la cabecera departamental de Nueva Segovia y se encuentra a 226 kilómetros de Managua. Conocida como Ciudad de los Pinos, Ocotal debe su nombre a la existencia en la zona de abundantes pinos de Ocote. Tiene una población de 41.875 habitantes y su economía depende de muchos rubros como la ganadería, la comercialización de madera, entre otros. Sin embargo, uno de los mejores cafés de Nicaragua se produce en las altas y bellas montañas segovianas. ¡Que viva Ocotal! BAMPRO Grupo Promérica, más cerca de usted, le da la bienvenida a esta bella ciudad y le invitamos a visitar nuestra sucursal ubicada frente a donde fue el mercado municipal en la ciudad de Ocotal. Será un placer servirle. Premia BAMPRO SITEPREMIA Premia BAMPRO SITEPREMIA Gana y elige tu casa, dos pick-ups o un millón seiscientos mil córdobas. Por cada cincuenta córdobas de compra, con tus tarjetas de crédito y débito, acumula una acción electrónica y doble acción al pagar por telepagos 1-800-1530 y participa en la rifa. Premia BAMPRO SITEPREMIA Aplican restricciones Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015 BAMPRO Grupo Promérica Regresamos en breves con más noticias. En la década de 1960 a 1970, Nicaragua vivió un auge económico-social que la llevó a ser el granero de Centroamérica. La capital se transformó con la construcción de emblemáticos edificios que hoy en día perduran como una referencia de esa época. En ese periodo, el afamado arquitecto José Francisco Terán Callejas, junto a otros profesionales nicaragüenses, conceptualizó y emprendió obras emblemáticas como el Teatro Nacional Rubén Darío, el edificio de la Empresa Nacional de Luz y Fuerza, hoy Ministerio de Gobernación, la sede del Incae y varios residenciales para clase alta y media del país. Por esa razón, la Fundación Ortiz Gurdian le entregó la distinción Héroes de la Sociedad Civil al arquitecto Terán Callejas, creada recientemente por la Junta Directiva de la FOC, para reconocer a destacadas personalidades del país que han contribuido en mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses. Esta es la primera distinción que se entrega a una personalidad nacional. Nosotros queremos homenajear a José Francisco Terán Callejas por ser miembro profundo de nuestra comunidad nicaragüense y que decidió y dedicó su vida a dejar un legado que alivió, alegró y diseñó nuestras vidas, que influenció en nuestra manera de vivir y que tiene una permanencia en todo lo largo de nuestro país. No puedo expresar las emociones que siento. Si cada una de ellas fuese una gota de agua, ustedes podrían ver a través de ellas mi gratitud, mi reconocimiento. Esta distinción se dio en el marco de la inauguración de la exposición denominada Arquitectura Moderna en Nicaragua, compuesta por 43 fotografías y dos maquetas de edificios de la vieja Managua. Las imágenes fotográficas están agrupadas para que el espectador pueda conocer aspectos de la vida del autor, así como sus obras más representativas en Nicaragua y el extranjero. A través de su profesión, que ha sido un excelente arquitecto, pues también ha sido un mecena para realizar muchos proyectos, sobre todo la construcción del Teatro Nacional Rubén Darío, que hoy por hoy es el patrimonio de todos los nicaragüenses. Esta exposición está abierta al público en el Centro de Arte FOC BAMPRO, en Plaza España, hasta enero del 2016. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Solicita a tus familiares que envíen tus remesas a través de BAMPRO y agentes BAMPRO, y estarás participando en la novedosa promoción con Remesas Express BAMPRO, Te Renovamos Tu Cocina, que consiste en la rifa de 12 combos de electrodomésticos, compuestos por cocina, refrigeradora, microondas, olla de presión y arrocera. Esta promoción estará vigente hasta el 30 de noviembre del presente año. BAMPRO, Grupo Promérica. En ocasión de celebrar sus 50 años de trayectoria en los escenarios, el cantante español Joan Manuel Serrat, se presentó en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, con su gira Antología Desencadenada. Y para conmemorar dicho acontecimiento, deleitó al público nicaragüense con sus más reconocidos éxitos. En tus sueños se me desvejo, con tus amas a tu huevo, con tu patrón yo y conmigo, con tu amor. Los fanáticos de Serrat disfrutaron de una grandiosa velada, gracias a la alianza entre BAMPRO, Grupo Promérica, Claro Nicaragua y la productora Blue. Los asistentes al evento gozaron de un 20% de descuento, al comprar sus boletos con las tarjetas de crédito Premia BAMPRO. Billetera Móvil, la forma más fácil, rápida y segura de transferir, pagar, recibir y retirar dinero en cajeros automáticos, agentes BAMPRO y sucursales. Con Billetera Móvil, es chiche, dinero en su celular. Al rayar el alba, miles de personas de todas las edades se dieron cita en las inmediaciones del Centro Corporativo BAMPRO para participar en la quinta carrera caminata juntos por la cura. La salida de la carrera se vio reducida por la cantidad de personas que participaron en la actividad para apoyar a las mujeres que padecen de cáncer de mama y requieren atención médica para su recuperación. ¿Por qué andas corriendo el día de hoy? Por las personas que tienen cáncer. Por apoyar la campaña contra el cáncer. Soy parte de la fundación y quiero apoyar un poco el movimiento este porque es muy fructífero para nosotros las personas que necesitamos la ayuda. Porque todos tenemos la misma lucha. Los seis kilómetros se hicieron cortas por la multitud de participantes que corría, trotaba o caminaba la trayectoria de la carrera. La satisfacción de los corredores al cruzar la meta era evidente. Y creo que lo importante era eso, digamos, trae cada más gente colaborando, concientizándose de la importancia de la prevención y de apoyar a instituciones como la Fundación Ortiz-Gurdián que tanto hace por la lucha contra el cáncer de mama. Estamos súper agradecidos tanto a todos los participantes que se demadrugaron para venir, ¿verdad? Como igual todos los patrocinadores que este año se sumaron hasta más y hace que este evento sea un éxito. Juntos por la cura es una actividad que realiza la empresa Nestlé auspiciada por Café Presto y otras compañías nicaragüenses a beneficio de las mujeres de escasos recursos que padecen cáncer de mama y que son atendidas en la clínica de la Fundación Ortiz-Gurdián. Estas fueron las noticias de Banfron TV. Muchas gracias por su preferencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!